El ex dirigente del PRD en el estado, Juan Ángel Flores Bustamante, llevó a cabo su registro como candidato a la diputación del décimo primer distrito, acompañado de la dirigencia estatal, entre otras muchas personalidades que rebasaron las expectativas del aspirante, quien se comprometió a trabajar por la construcción de un nuevo Morelos. El punto de reunión superó las expectativas al llegar gente de los dos municipios de Tlaquiltenango y Jojutla, para acompañarlo con música de viento tras un breve desayuno, donde el candidato al Senado Fidel de Médicis pidió a los presentes el voto en cascada en favor del PRD, evento también presidido por el presidente de este instituto político, Abel Espín, de los aspirantes a la presidencia municipal de Jojutla, Hortensia Figueroa Peralta y de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, entre otras personalidades más. Juan Ángel, hoy, hoy, hoy es, hoy registro, primero la cúpula estatal, apoyarte la dirigencia estatal, incluso candidatos ya federales y algunos compañeros que también aspiran a nuestro cargo de la institución popular. ¿Tu opinión respecto a este evento? Mira, estoy muy contento, muy emocionado, porque finalmente la gente ha demostrado que hay cariño, que hay compromiso, el hecho de que esté acá la dirigencia nacional estatal, que estén los compañeros, pues en este caso el candidato a senador de la República, Fidel, los compañeros de presidentes municipales de los dos municipios, pues demuestran que hay un compromiso, que vamos a trabajar juntos para poder ganar el distrito, de que hay un compromiso realmente de la sociedad, porque hoy, pues, sobre el grupo nos está tanta gente, gracias a Dios, pues hoy me acompaña, y estamos trabajando, pues, en torno a un proyecto que será para beneficiar a la gente, para traer mejores recursos, mayores beneficios, y pues para obtener un cambio en nuestro estado, que permita que los políticos demostremos que sí podemos, que sí somos capaces, que sí habemos políticos honestos, que no somos corruptos, que estamos en compromiso con la sociedad, para generar las condiciones de vida que hoy estamos exigiendo, que son de seguridad para nuestras familias, de mayores oportunidades y empleos, esperanza para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres, defensa para sus derechos, y para el trabajo y el reconocimiento de los hombres, así como también a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores, hay que brindarles todas las oportunidades. Por otra parte, ¿quién te acompaña en esta fórmula? Mira, va el compañero Antonín Gaspeta, él va al vicepresidente del municipio de Tlakejelango, también un compañero valioso de aquel municipio militante, perraísta de toda la vida, que fue, inclusive desde hace muchos años, que algunos ocuparon su parte de la propia administración. Un saludo muy fraterno a todos los ciudadanos, a que nos sumemos a un proyecto, esto va más allá de los partidos, hoy tenemos que tener esperanza, tenemos que tener sueños, tenemos que tener esa fortaleza que se requiere para poder construir un mejor México, un mejor Morelos, un mejor Fútbol de Tlakejelango. Vamos con todo, vamos a ganar, el dinero no lo es todo, vamos con el corazón, con la fuerza, con nuestro empleo, con todo eso que tenemos, que es nuestra alma, nuestra nobleza, nuestro trabajo, para el beneficio de la gente. Vamos a trabajar. Con imágenes de Angelina Cervantes Hernández, para Notisur de Morelos, informó desde Jojutla, Morelos, Luis Neftalín Enríquez. Gracias. 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 Gracias.